...y el centro de personal profesional... El sistema de información, todos los sites están interconectados con el sistema de voz y data. Tenemos aquí ya la historia de la técnica electrónica, funcionando. Tenemos un sistema también de comunicación de imágenes visitables, de tal manera como en cualquier servicio del primer lluvio, el médico lo va a poder ver en los días, doctor. Esta es la unidad traumación y aquí hay un detalle bien importante que los médicos del hospital han aportado. Señor presidente, esta es una área que acompaña baño de descontaminación. Es decir, una persona que siempre llega con alguna impregnación de sustancias tóxicas es frecuente en los trabajadores del campo, en las industrias. Entonces, este aquí es, buenos días, doctor. Esta es la unidad traumación y aquí hay un detalle bien importante que los médicos del hospital han aportado. Señor presidente, esta es una área que acompaña baño de descontaminación. Entonces, este aquí es la ducha, lo primero que se hace es impregnar al paciente para retirar todas las sustancias contaminadas. Esta es una iniciativa del hospital, no se tienen todas las emergencias. Aquí están los médicos. La gente tiene que estar vacía para no poder entrar por la vía de la hospital. Entonces, es una manera que se puede reflejar en el monitor. Es una intubación guiada, guiada por imágenes. Y eso da gran seguridad porque antes de tener este equipo, era solamente bajo la vía de la hospital. Sí, perdón. ¿Me permite? Ahora me da. ¿Y con esto usted puede? Me lo puede ir para ver la imagen. Y puede verla. Ahí está. Dependiendo de dónde sea el médico. Exacto. Por ejemplo, si usted lo dirige hacia, ahí está viendo, a la doctora la va a ver seguramente, los periodistas. Entonces, el médico va guiándose por la cámara. Y eso le da gran seguridad a la intumación. En esta condición, ya, no llegan a decir que el médico puede ser el 10% más o menos del mundo. O sea, no se le da a la gente en el mundo. Pero tenemos diferentes lados hasta nivel 4. No pusiéramos, por ejemplo, que el nivel 4, que son las personas que no comprometen al niño, deben o gestionar las emociones. Aquí deberíamos hacer el nivel 1 y el 1, que es el que compromete. En este hospital, está ya interconectado. Es una gran ventaja para el médico. El médico que cae en observación, en la sala de observación, tiene la historia clínica y las laboratorias. Este es un ejemplo de cómo tendría que ser todo. Te mandan varios análisis a la persona y estos análisis van de frente al médico tratando y puede ver las imágenes. Exactamente. Todo mira. Y el segundo sale revelado. Sí, y digamos que ya no estamos consumiendo placas radiográficas. Ya todo es electrónico, ¿no? Con lo cual, el daño al ambiente también se minimiza, ¿no? Antes para el revelado de las placas se tenían que usar sales de plaza para una serie de sustancias tóxicas. Pero ahora esto no está muy bien. Pero bueno, es importante la medicina. ¿Pero para que la cadena tome unos segundos y está revelada? O se puede transmitir la imagen por la computadora. Tiene cinco dedos. ¿Pero para que la cadena tome un accidente? No, porque la cadena tome un accidente. Esa es otra, otra... La cadena a la choma. Sí. Está perfecto. ¿Pero es muy bien? ¿Pero es que la paciente es de la misma paciente? Sí. ¿Pero es que la paciente es de una paciente? Sí. ¿Pero es que la paciente es de una paciente. ¿Modido? Muchas gracias, queridos compatriotas del Cuerpo de Médicos, Plana Administrativa, Personal en General de la Salud, señora Directora, Nancy, Virginia, muy contento de estar aquí y señalar sobre lo que has dicho, que ha sido, me parece, bastante exacto en lo que estamos haciendo, es simplemente remarcar que esta es una obra que involucra más de 114 millones de soles y que permite dar una mejor cobertura en lo que es la atención de emergencia de la red Almenara. Esta obra nos va a permitir mejorar y darle confianza a todas aquellas personas que Dios no quiera tengan que recurrir a una atención de emergencia. Pero más allá de esto, quiero señalar claramente que la salud, el tratamiento de la salud, la política de la salud, es una política que está enfocada dentro de lo que es la inclusión social. Porque hoy día necesitamos nosotros darles cobertura de salud a todos los peruanos y peruanas, no solamente a los obreros, no solamente en las poblaciones urbanas, sino a nivel nacional. Y por eso, como ha señalado Virginia, es importante resaltar que hoy día hay un convenio, CIS, salud, regiones, para que indistintamente si una persona necesita atención médica, sea asegurada por el salud o por el sistema integral de salud, indistintamente se le va a atender en cualquier centro hospitalario. Y el tema tarifario ya es un tema que se arregla a nivel interno, a nivel institucional. Es decir, el problema que antes lo tenían las personas, que era que si yo era salud, tenía que buscar un hospital de salud, así no esté en mi localidad, o viceversa, el que era asegurado por el CIS, tenía que buscar un hospital del CIS para tratarse. Eso ya se acabó. Se tratan en el hospital de su localidad, en el centro de salud de su localidad, y internamente salud y CIS arreglan el tema tarifario. Esto hoy día, a nivel nacional, ayuda a darle una complementaridad a lo que es la prestación de salud. El otro tema que ha señalado Virginia y me parece muy importante es el tema de la capacitación. Hoy día el Estado está invirtiendo mucho dinero en equipos sofisticados, equipos modernos, de alta tecnología y complejidad. ¿Para qué? Para darle mayor confianza al paciente que se va a tratar, para reducir los riesgos de una intervención. Pero para esto también nosotros tenemos que invertir a la par del equipamiento, tenemos que invertir también en el recurso humano para que sepan utilizar estos instrumentos de alta tecnología para que permanentemente tengamos preparado nuestro recurso humano para seguir mejorando, modernizando nuestros centros de salud. Y además de esto, quiero señalar que para nosotros es muy importante la salud. Por eso es que hoy día tenemos, estamos iniciando lo que llamamos la reforma a la salud, una de las grandes reformas del Estado. Debo recordar que en lo que va del gobierno, de estos dos años de gobierno, hemos ido iniciando una serie de reformas del Estado. Hemos hecho una reforma tributaria, hemos hecho una reforma en el sector educación, en el sector Fuerza Armada, Policía Nacional, el servicio civil, y ahora entramos a lo que es la reforma de salud. Una política de Estado que anuncié el año pasado, que íbamos a iniciar este año la reforma de la salud, y que la estamos haciendo, no solamente mejorando el salario del personal, sino buscando una mejor atención al paciente, al asegurado, a la familia, a nuestros hijos. Esa es la razón, la finalidad de hacer esta reforma. No es un tema de escala salarial, eso es un tema importante, pero no involucra la reforma de salud. La gran reforma de salud es atender bien a nuestros pacientes, todos, sin excepción. Y para eso estamos trabajando, para reformular la organización del MINSA, del Ministerio de Salud, y también mejorar la atención de salud, darle un mejor techo presupuestario, financiero, para que siga expandiéndose salud por todo el territorio nacional. Queremos promover a través de incentivos profesionales para que los médicos vayan también a las zonas de frontera. Cuando estábamos en el segundo piso, se me acercó un médico que me dijo que había trabajado en la zona de frontera de Tacna, en Locumba. Bueno, sería muy importante que otros médicos más vayan a trabajar a las zonas de frontera, a las zonas del Braem, a las provincias, donde muchas veces un generalista atiende todo. Y este médico que me dijo que había trabajado en Locumba, tiene la especialidad anestesiólogo, una especialidad crítica a nivel nacional. Necesitamos más anestesiólogos, ahí está, sí, ahí está. Y también saber ubicarlos, porque yo me acuerdo que cuando trabajaba Virginia en Chayapalca, en el año 88, yo trabajaba en Chayapalca, 4.500 metros de altura en la sierra de Tacna, nos mandaron un médico, un ginecólogo, y todos éramos hombres. Entonces, también hay que saber asignar a los médicos, ¿no? Y yo creo que vamos a incentivar a nuestros médicos, porque tenemos hoy día una concentración de médicos en la costa, todos quieren trabajar en un hospital y en la tarde su consultorio médico. Los comprendo, está bien, pero necesitamos trabajar también en el interior. Y por eso queremos crear mecanismos de incentivo para que vayan allá. Hemos ya, ya está en vigencia un incentivo económico para los médicos que van a trabajar en zonas alejadas y zonas de frontera, que incluye también a los médicos que están en el sistema Serum. Entonces, este es un gran esfuerzo, un gran esfuerzo que está haciendo el gobierno, y que ustedes pueden mirar cuándo fue la última vez que se hizo un esfuerzo tan grande para mejorar la salud. Y yo quiero que esto valga la pena. Y para eso tenemos que trabajar juntos, porque si nos peleamos, el que pierde, ¿quién es? El paciente. Ese es el que pierde, el que está renegando afuera. Entonces, ya no podemos darnos el lujo de pelearnos por la salud. La vida está antes que todo. Se pierde la vida y ya no hay nada que hacer. Es irreversible. Un pliego de reclamos lo podemos resolver, pero la pérdida de una vida de un hijo, de una madre, eso no se resuelve ya. Es irreversible. Por lo tanto, en el tema de la salud, no podemos darnos el lujo de pelearnos y de estar poniendo intereses subalternos frente a lo que es la vida. Yo como padre de familia lo digo. Y creo que todos acá que tenemos familia sabemos lo que es la vida de un familiar. Entonces, quiero que a partir de esta reforma todos los temas que tengamos de controversia se resuelvan por los caminos, los cánones institucionales. Tenemos que cambiar la filosofía en el Perú. Las cosas no se resuelven en las calles. Las cosas no se van a resolver con la violencia. Las cosas se tienen que resolver con las ideas, con razones. Entonces, no podemos nosotros imponer razones. Tenemos que discutir y llegar a un acuerdo que nos resuelva nuestros problemas. Esa es la idea de este gobierno. Queremos un país institucionalizado. Y para empezar a institucionalizar nuestro país, para darle confianza a la población, es que tenemos que aprender a conversar, tenemos que aprender a llegar pacíficamente a soluciones. Yo quiero, Virginia, quiero agradecerte, Nancy, también quiero agradecerte este trabajo que están haciendo y que se muestre en una obra que va a estar al servicio de las familias. Y así como esta obra quisiera que prontamente tuviéramos más centros de atención de emergencia y que a través de la reforma podamos hacer un cambio también cultural en la gente, en las personas, que entiendan de que una cosa es un hospital especializado y otra cosa es una emergencia y una atención primaria. Muchas veces tenemos un tema que se puede resolver en un centro de salud y nos vamos a un hospital y estamos congestionando un hospital que es para atención especializada. Por eso estamos creando estos centros de emergencia para poder de alguna manera ordenar la atención primaria en la salud. Muchas gracias a todos.